Muy bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlar con el doctor Javier Ortega. Doctor Andrés Batistela, los saludos, gracias por atendernos desde Santa Fe, los saludos. Hola, buenas tardes y a través de vos a toda la audiencia. Buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, sí, ya está anocheciendo más temprano, así que corresponde. Lo que queríamos charlar contigo tiene que ver con, en primer lugar, el decreto de necesidad y urgencia 70-2023, el gran DNU o el que basa el plan de gobierno de Javier Milei por estas horas y aún estos días, pasados cuatro meses, con media sanción de revés en el Senado, pero todavía con chances de ser aprobada en diputados. Empecemos, doctor, por los puntos más grises que usted considera que tiene este DNU en cuanto a su constitucionalidad, por ejemplo. Bien, vamos a arrancar por la ley 19.550, que es la ley de procedimiento administrativo, cuando el Poder Ejecutivo manda un instrumento al Congreso, que es un decreto, es un acto administrativo, por lo cual, para empezar, tiene que tener un visto, visto, dice, por ejemplo, el expediente, número tanto, barra tanto, y considerando que es bueno para el Estado Nacional proveer a tal cosa, resuelve y ahí es el decreto. En este caso, se trata de un decreto que no tiene visto, o sea, no hay expediente. Dice, visto y considerando, y aparece a dar las razones por las cuales se manda el decreto, pero yo no puedo establecer una trazabilidad, o sea, no tengo un número de expediente 804 arroba número 42, para que yo después lo pueda meter en sistema, que la consulta pública y ver que pasó por jurídico, pasó por legales, pasó por secretaría técnica, pasó por las distintas reparticiones. Con lo cual, ya estoy ahí empezando a caminar una nulidad de acto administrativo, porque la ley de procedimiento administrativo establece claramente que hay que tomar determinados antecedentes, de que tiene que tener una razonabilidad legal, es decir, una ratio donde yo tomo una fundamentación para lanzar, y donde es muy importante contar con dictamen letrado, es decir, tiene que el organismo letrado, en este caso del Poder Ejecutivo, decir, esto es procedente, dado que es a favor o en coincidencia con la Constitución Nacional, bla, bla, bla. Bueno, eso no lo tiene. Ya para empezar, empezamos con el pie izquierdo ahí directamente, porque yo no puedo establecer por dónde pasó. Lo cual todos sabemos el motivo, es porque un privado desde afuera le zampó el paquetito al Poder Ejecutivo para que lo presente. No tiene una trazabilidad, no tiene un seguimiento dentro de las distintas oficinas del Poder Ejecutivo, para que una vez consolidado el procedimiento, recién vaya al Congreso. Por ahí empezamos. Después, con respecto a la constitucionalidad, es un capítulo bastante borroso. No sé si vos querés hacer una pregunta específica, porque hay 50 puntos por donde yo le puedo atacar la constitucionalidad de ese instrumento. Claro, y la primera duda que quería despejar antes de escucharte un rato más, es si en caso de que diputados terminen dándole sanción favorable al DNU, y con esto, con la ley de aquella que algunos le adjudican a Cristina Kirchner, ¿tendría más peso que todo esto otro que vamos a hablar, que es irregular? Es una muy buena pregunta. Si yo me ciño a la letra de la ley, esa ley tiene un yerro que la hace a su vez inconstitucional. O sea, tengo una inconstitucionalidad de dos pisos. Lo que me pide la ley, cuya numeración no me acuerdo, que es a los efectos de reglamentar el tratamiento, los decretos de necesidad de urgencia, es que los rechacen las dos cámaras. O sea, las dos cámaras tienen que expresarse, y en caso de que rechace uno y la otra guarde silencio, convalidaría la vigencia de ese decreto de necesidad y urgencia. En donde, entonces, yo le estoy poniendo a un instrumento que es de necesidad y urgencia, conyuntural, accidental, menos requisitos para su vigencia que lo que le estoy poniendo a una ley. Vos fíjate en la inconstitucional, porque la ley directamente tiene que ser aprobada tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados, y recién cobra fuerza de ley. Y una vez que incluso está aprobada, está a tiro de algún veto del Poder Ejecutivo. Entonces, vos fíjate en la irrazonabilidad. Cuando yo digo irrazonabilidad, es un término que, para hacértelo corto, que lo utilizan mucho los abogados, tiene que ver con que un instrumento tiene que ser acomodado. Al fin que busca, tiene que ser lógico, y tiene que ajustarse a la experiencia concreta. Cuando yo digo que es irrazonable, digo, no se está ajustando al fin que está buscando, no es lógico, y tampoco tiene un basamento en la experiencia concreta. Acá, adolecería de ilogicidad. No será lógico que una ley discutida por el Congreso requiera que la apruebe tantos senadores, tantos diputados, y encima, después de eso, quede a tiro de veto, luego de un amplísimo debate que se da en todo el Congreso. Le estoy exigiendo ese techo altísimo. Y para un decreto de necesidad de urgencia, le estoy exigiendo que una Cámara se calle. Y con que una Cámara se calle, por más que la otra lo no se hace, ya me alcanza. O sea, algo que es coyuntural y de urgencia, le estoy poniendo menos exigencia que lo que le pongo a una ley. De ahí que viene la inconstitucionalidad de esa ley de tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia. Bien, pero vamos un paso más allá. Vos me estarías preguntando por los motivos en los cuales yo digo que es inconstitucional esa ley. Bueno, vamos al procedimiento. El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice que son nulos, de nulidad absoluta e insanable, todo acto del Poder Ejecutivo en donde se arrogue facultades legislativas. O sea, el Poder Ejecutivo administra lo que elegía el Congreso. Salvo, y ahí establece una excepción chiquitita, que cuando determinadas cuestiones de necesidad y urgencia hagan que ante el apremio de la situación el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto de necesidad y urgencia. Bien, vamos a la razón legal de por qué la Convención Constituyente del año 1994 metió ese artículo, entre comillas, maldito ahí en la Constitución. Bueno, lo metió porque de hecho antes de la reforma constitucional del año 1994 el decreto de necesidad y urgencia era un uso y costumbre. Venían los Poderes Ejecutivos tiroteándote con decreto de necesidad y urgencia. Entonces la Convención Constituyente hagamos algo para parar esto. Bueno, no lo vamos a poder frenar, pero por lo menos lo vamos a poder meter dentro de un corralito como para que no lo hagan graciosamente cada vez que quieren. Entonces le metamos estas limitaciones. Y si vos tenés alguna duda, si esto fue así, si vos te vas a los debates de la Convención Constituyente, hay un convencional constituyente que se llamaba Raúl Alfonsín que hizo una locución y dijo miren, este artículo 29, inciso 3, lo metemos acá para contener y atenuar el presidencialismo, para achicar al presidencialismo y en caso de duda debe estarse por la invalidez del decreto de necesidad y urgencia. Porque nuestra intención es acotar el presidencialismo y potenciar las potestades del Congreso de la Nación. Bueno, acá justamente se está haciendo todo lo contrario. Ese es el punto uno. Entonces, cuando nosotros vamos a ver qué es lo que dice la Corte en los casos de decreto de necesidad y urgencia, ¿cuándo se daría la necesidad? Cuando vos tenés una situación imprevista, una premio que te aparece surepticiamente y por sorpresa, y eso se tiene que conjugar con la imposibilidad del Congreso de sesionar ordinariamente. ¿Cuál es el caso? Para que se entienda bien. La pandemia. O sea, en ningún libro estaba previsto que íbamos a tener una pandemia a nivel global que a la vez que te tomó por sorpresa y que vos no tenías la suficiente legislación sanitaria como para poder lidiar con este problema, ahí viene la necesidad. La urgencia estaba dada que vos tenías que tener ese instrumento ya porque te estaba muriendo gente y el Congreso no podía sesionar. No podía sesionar justamente porque los diputados estaban en las provincias, no se podían reunir en un lugar sellado porque eso sería una contravención a las normas sanitarias que tendría a proteger a las personas. Ahí tenés la necesidad de urgencia. Pero si el Congreso puede sesionar, no tenés por qué tirar el decreto de necesidad de urgencia. Y ahí viene donde, esto es un poquito técnico, pero es fácil de entender, solo hay que explicarlo amigablemente, donde cae el poder ejecutivo en lo que se llama la doctrina de los actos propios. La doctrina de los actos propios es que vos no te podés, como Poder del Estado, contradecir a vos mismo. Vos no podés decir blanco, 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 en este negro en este negro blanco, blanco. No, te estás contradiciendo. Si venís diciendo blanco, tenés que seguir diciendo blanco. Bueno, cuando vos tirás un decreto de necesidad y urgencia, estás diciendo, bueno, es tan urgente, pero tan urgente que el Congreso no se puede reunir. Y después que lo tirás al decreto de necesidad y urgencia, ¿qué haces? Convocás a sesiones del Congreso extraordinarias. Entonces, sí se podía reunir. Te estás contradiciendo. Estás diciendo que no se puede reunir y al otro día estás llamando extraordinaria. Y dentro de la extraordinaria metes lo que es conocido como la ley ómnibus. Y uno de los artículos de la ley ómnibus dice convalidar el decreto de necesidad. Entonces el Congreso sí lo podía hacer. Y si lo puede hacer el Congreso porque vos mismo lo estás emitiendo, ¿por qué metiste un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, ahí tenés la prueba de que el Congreso perfectamente podía sesionar y podía darle tratamiento. Eso es lo que tiene que ver con la forma. Vamos a ver con el fondo. Sí. A ver, un poquito de fondo dame entonces, Javier. El fondo. Cuando vos te vas a ver los considerando que son muy importantes en una ley porque te dice por qué estoy haciendo esta ley, te dice bueno, la Argentina viene de un proceso de decadencia que viene de más de un siglo dado que lo que te quiere decir palabra más, palabra menos que la desgracia Argentina empezó cuando abandonamos el modelo exportador allá a principios del siglo XX. Eso es lo que te dice el etos, la ratio ley que te da. Y entonces venimos para más. Si es por eso, no hay ningún elemento subrepticio porque hace 100 años que venimos, si querés lo discutamos, lo abramos en la discusión, pero no digas que es una urgencia porque hace 100 años que venimos con esta cantinela, vos mismo lo estás diciendo. Entonces no es un acontecimiento de pandemia, un imprevisto, un imponderable que te superó. Punto uno. Y en segundo lugar, dado eso, la solución a esto es establecer un sistema de libre mercado donde y yo, pará, analicemos esto, vos me decís que la solución es libre mercado, ponele que vos creas en eso, ponele que sea un ultra liberal, no te voy a discutir. Vamos a ver qué nos dice la constitución. La constitución me establece un sistema anarco capitalista de libre mercado, no. Nuestra constitución es liberal porque bueno, la cabeza que la hizo ahí fue Juan Bautista Alberti, en realidad la constitución se hace por la cabeza de Juan Bautista Alberti que escribe las bases y el que empuja la lapicera en la constituyente fue el convencional por Santiago Lestero Borostiaga, después que empujó la lapicera munido de la constitución de Alberti y de la constitución de los Estados Unidos empuja la lapicera y se lo muestra los otros convencionales. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, estamos de acuerdo y bueno, ahí tenemos una constitución que es liberal pero un liberalismo con estado fuerte y después esa constitución que es en raíz liberal adopta institutos del constitucionalismo social como el 14B que protege el trabajo y adopta institutos del convencionalismo que son los tratados de derechos humanos donde te dice que el Estado tiene que proteger al ciudadano lo lleva a rango constitucional a la justicia social que está en el artículo 75 te la nombra con nombre y apellido a la justicia social que es decir una protección del Estado hacia los más débiles esos principios de tratados internacionales que son incorporados en la constitución a través del artículo 75 que se hizo 22 que el pacto San José de Costa Rica tratado de derechos civiles y político declaración universal de los derechos humanos que son parte de nuestra constitución porque la misma constitución los trae a esa letra este tipo lo quiere cambiar por un decreto con lo cual lo que vos estás haciendo ni siquiera es un decreto ni siquiera es hacer una ley por la ventana porque no tenés nada más estás cambiando la constitución si vos pensás que un liberalismo absoluto es la solución para los males de la república perfecto armaste tu convención constituyente declarar con las dos terceras partes del congreso la necesidad de la reforma una vez que te salga la necesidad de la reforma llama a una convención constituyente que se junten en Santa Fe en San Nicolás y discutan ¿saben qué? todo lo que dice nuestra constitución liberal del siglo XIX y los institutos del constitucionalismo social y convencional del siglo XX la reforma de la XXIV no sirven no vamos a dar una constitución anarcocapitalista hacelo pero no me vengás a cambiar la constitución por un decreto ni siquiera me la estás cambiando por una ley me la estás cambiando por un decreto en necesidad de urgencia entonces ahí viene la razón de que se trata este decreto de una reforma constitucional encubierta Javier hoy el DNU está vigente excepto por la parte no laboral que la tumbó la justicia y el gobierno apeló a un persantum para que decida la corte que a mí me parece opinión personal se va a lavar las manos todo lo que pueda pero de seguir firme el DNU ¿puede ir atacándose desde la justicia en sus distintas partes con estos argumentos como el que estamos charlando ahora? Mirá vos me preguntás si el DNU está vigente yo te digo sí y lo sentís si vos tenés una prepaga lo sentís por lo que te está aumentando son institutos regulatorios que los hizo volar este DNU por eso que la prepaga te está aumentando a lo pavote actualmente lo sentís con el tema de medicamentos y prestaciones de la salud anda a la farmacia no puede entrar a la farmacia por lo que está aumentando los medicamentos y por lo que sacó toda la estructura regulatoria que vea con cuestión de precios de producción ahí también ahí también te está aumentando ¿está siendo aplicado el DNU? sí te está siendo aplicado cuando vas al supermercado y te das cuenta de lo que aumentan los precios lo que se te fue por ejemplo los precios a lo que es repelente acá estamos en Capital Federal con un problema de dengue también en todo el país en Tucumán no sé si allá lo estará afectando también la epidemia de dengue que viste que vos te vas a un supermercado y no podés conseguir ni una espiral ¿por qué? porque especulativamente y los instrumentos regulatorios que tenía el Estado Nacional como la Ley de Abastecimiento los efectos de proveer que no se haga esas políticas de ágil y de especulación están totalmente removidos por el decreto de necesidad de urgencia entonces vas al supermercado y no solo que encontrar los productos caros sino no hay espiral y no hay repelente entonces ahí probás vos que te está afectando los alquileres nosotros teníamos una regulación en el Código Civil de Alquileres bueno hoy por hoy te están pidiendo cualquier disparate en alquiler ¿por qué? porque eso está desregulado entonces a la pregunta ¿está vigente el DNU? si está vigente está afectando tu vida la tuya y la de todos nuestros vecinos bien segundo todo el edificio jurídico apuntaría de que es nulo de nulidad absoluta y eso tiene que ser declarado en última instancia por la Corte como la Corte y yo comparto el diagnóstico va pateando la pelota todo lo que pueda ellos Soto Boche dicen mira esperemos que esto lo resuelva la política los muchachos no se quieren jugar entonces van a esperar hasta el último momento a ver si el poder legislativo lo resuelve que podría resolverlo que debería resolverlo están especulando con eso mientras tanto pásanos de ahí sigue vigente lo que vos me decís que sucede en tribunales inferiores si son pequeños pedacitos porque acá vos tenés el problema de legitimación si yo ciudadano Javier presento la nulidad absoluta en un juzgado lo primero que me decís es no tener legitimación procesal ¿por qué? porque ¿en qué te afecta vos en la vida? bueno me afecta porque mi vida cuando vos el super no eso es muy difuso vos tenés que invocar un interés legítimo directo lineal entonces por ejemplo si yo quiero nulificar la parte que tiene que ver con la modificación de la ley de contacto de trabajo me presento como se dice no se tiene que presentar un sindicato y es cuando el sindicato se presenta pero el sindicato tiene legitimación procesal para frenar ese pedacito no puede frenar la parte de ley de locaciones urbanas que ha sido totalmente regulado no puede atacar la parte de la provisión de medicamentos porque van a decir que no tiene la legítima entonces vos podés ir impugnando pedacitos de la ley no podés impugnarla en totum como debería producirse claro o sea que de a pedacitos se puede ir logrando frenar algo después del gobierno apela si hace lo mismo que hizo con la parte laboral a la espera de la corte suprema que va a dormir exactamente bien vos citaste algo que por ahí lo tenemos que comentar para que lo entendamos todos cómo te puedo decir vamos corriendo el chancho de atrás porque el DNU ya lo tenemos y lo tenemos vigente entonces cuando vos presentás una impugnación impugnó un pedacito pero al otro día te apelan y únicamente esa impugnación rige para vos que la presentaste se la pueden ir aplicando porque nosotros lo que no tenemos nuestro sistema constitucional algún día lo revisaremos no tenemos no tenemos un tribunal constitucional vos por ejemplo si esto lo haces en España vos impugnante el tribunal constitucional y te bloquea la norma para todos y todas y todes de una manera horizontal acá como yo tengo un sistema de control constitucional difuso lo presento ante un juez el juez de mi barrio el juez que tiene competencia y él lo bloquea con respecto a mí no lo bloquea con respecto a todos los trabajadores a todos los usuarios a todos los locadores a todos los locatarios no lo bloquea con respecto a quien lo presenta entonces por eso es que yo voy impugnando lo voy un poco horadando al decreto pero en su masa estructural sigue vigente y es eso lo que estamos teniendo actualmente ahora todo esto terminar en su momento en la corte y es la corte la que va a tener la última palabra de hecho la corte ya lo puede decidir porque vos sabés que la provincia de La Rioja presentó una inconstitucionalidad ante la corte ¿por qué lo puede hacer la provincia? ¿por qué no lo podemos hacer vos y yo? porque nosotros la competencia de la corte es originaria o sea vos te podés ir directamente a la corte si sos provincia si no sos provincia si sos un ciudadano un vecino normalmente no podés ir directamente a la corte entonces es por eso que la acción y constitucionalidad que tiene la provincia de La Rioja contra este DNU está radicado y por hoy en la corte tenía la corte para decidir pero sí tiempo de sobra lo que pasa es que está especulando y como dicen ellos esperando que la política lo resuelva ellos también son la política y están haciendo política no resolviéndolo seguro la última pregunta Javier y si te parece dejamos para para una segunda oportunidad tema ley base porque también da para largo pero en relación al DNU mi ley va a pasar porque todos en algún momento pasan y se termina pero para evitar que cada cuatro años o cada los años que sean aparezca alguien que quiera hacer un cambio tan estructural que vos decís esto en realidad lo que se quiere hacer es una reforma de la constitución vía DNU para evitarlo ¿qué tenemos que hacer? ¿reformar la constitución o la ley del doble voto negativo? ¿por dónde habría que ir? es política la solución primero la constitución en este punto o sea no es una constitución perfecta la que tenemos tenemos institutos bastante discutibles en la misma no vamos a entrar en esa sin embargo estos efectos la letra y la constitución te alcanzan para bloquear esto si empezamos a quedar defectuosos con la ley que te exige el doble negativo como decís vos de ambas cámaras porque le pone a un DNU menos exigencia que lo que le está poniendo una ley que es producto de un debate vos sabés que los tratados internacionales que te estoy nombrando declaración universal de derechos humanos pacto San José de Costa Rica tratado de derechos de derechos cívicos políticos y sociales tratado de derechos sociales y económicos todos apuntan a una democracia deliberativa es decir buscan la deliberación tanto de los ciudadanos como de los cuerpos legislativos y de las autoridades constituidas acá no tenés deliberación acá hay un solo tipo un solo loco que dice bueno yo quiero esto y marcha con fritas no tenés los cuerpos deliberativos de la Cámara de Senadores la representación de las provincias la Cámara de Diputados la representación del pueblo que debaten estos temas que es un solo tipo con lo cual si vos permitís eso tendrías que haberle puesto un corset de hierro a través de la ley y es lo que la ley no está haciendo la ley dice ah se tienen que pedir las dos y vos cuando largás esa ley vuelves a hacer la convicción porque a lo mejor en este momento yo tengo el poder entonces bueno vos tenés que saber que en algún momento te va a tocar ser oposición y eso que vos largaste lo vas a sufrir después y con esto te cierro hay un economista un gran economista que nos dejó recientemente que fue Aldo Ferrer que elaboró el concepto de la densidad nacional y él decía ¿por qué los países son exitosos? porque tienen una fuerte densidad nacional ¿y qué es la densidad nacional? la densidad nacional te lo da una clase dirigente y cuando digo clase dirigente no estoy diciendo los políticos los políticos duran cuatro años clase dirigente te digo al alto empresariado a los altos conductores o líderes sociales que permanecen y que en este caso en Argentina están en los años 70 vos cuando vas a la asociación empresaria argentina te encontrás en el alto empresario argentino con los mismos apellidos que estaban en los años 70 entonces es esa clase dirigente que identifica bien un interés nacional que es criterioso para establecer qué doctrinas son funcionales y qué doctrinas no son funcionales ese interés nacional que tienen la lucidez como para proponer un proyecto de nación en donde los frutos se van a compartir en toda la población no te estoy diciendo ni siquiera equitativamente sino simplemente que si yo gano cinco por lo menos el trabajador gane uno entonces algo se extiende yo me estoy llevando a la parte de León pero bueno algo no que el trabajador pierda tres para que yo gane cinco como este proyecto no comparte los beneficios de un proyecto nacional determinadas capas de la sociedad porque eso es insostenible lo dice Aldo Ferrer y la parte de la institucionalidad ese proyecto nacional formado por una élite que tiene en claro su interés nacional que tiene criterios para ver cuáles son las doctrinas que favorecen ese interés nacional y cuáles lo atacan que tiene la lucidez para establecer un proyecto donde los frutos del crecimiento van a ser compartidos por todos se tiene que institucionalizar cosa que no se pierda en una gestión no se pierda en dos o tres años que pueda perdurar en el tiempo bien vos viste que con esto cierro que muchas veces piden estas élites sociales lo decimos con nombre apellido los Roca los Eumequian los Bulgueroni mayor institucionalidad en este momento están apoyando este decreto de necesidad de urgencia sin ver que dentro de tres o cuatro años a lo mejor asume otro gobierno y va a meter un decreto de necesidad de urgencia decir expropiese nacional analícese hágase la reforma agraria regúlese la banca únicamente será de hacer y a ellos no les va a gustar entonces ojo muchachos porque los que están apoyando hoy día el día de mañana se les puede venir en contra entonces reclamemos una institucionalidad lógica que sea producto de una constitución una constitución que llevó más de un siglo construir y que costó vida debates y hasta sangre de los argentinos bueno llegamos a este resultado los respetemos si queremos tener una vida institucional y un proyecto nacional que haga nuestro país más grande doctor muchísimas gracias y bueno me queda debiendo para la próxima tema ley bases sí que es otro capítulo que abre todo otro problema pero con todo muchísimas gracias y hasta la próxima no gracias a ustedes chau chau chau